Laureano querido, no necesito ni presentártela. Eres una de las personas más queridas venezolanas, si tenés dudas no la tenga, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda que es una persona querida porque los ha llenado de alegría, pero aparte me termino de enterar de algo, que Google no me lo dijo dentro de tantas vainas que vos sos venezolano porque querés. Sí, claro, por amor. Sí, o sea, y te costó nada fácil tener los papeles. Mucho me costó, mucho porque claro, mis padres nunca se habían naturalizado, entonces yo no podía, yo vine niño, pero yo no podía obtener la nacionalidad porque tenía que esperar que ellos, alguno de los dos, la tuviese o que yo fuese mayor de edad, que fue lo que tuve que esperar al final. Entonces yo cumplí 18 años y al día siguiente estaba haciendo mi solicitud de nacionalidad venezolana, de la que me siento pero profundamente orgulloso. Para mí eres totalmente venezolano. Absolutamente venezolano. Y a ver, ¿qué tienes de esos padres españoles? ¿Qué, qué, 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 qué están? Y que vos decís, ¡conchale! Estos son de mi papá, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tengo de ellos? Bueno, de mi mamá me quedó el gusto gastronómico y el amor por la cocina, porque mi mamá cocinaba muy rico. Mi mamá hacía muchas comidas canarias, naturalmente. Entonces, yo recuerdo mucho de niño que cada vez que mi mamá ponía un típico potaje canario, entonces yo decía otra vez potaje, otra vez potaje. Y esto a lo mejor le sirve a los chicos, a las nuevas generaciones. Después de que mis papás ya no están, de que mi mamá se fue, yo decía, guau, cuánto daría por un potaje de mi mamá. Y de mi mamá. Sí, sí, sí. Entonces me quedó ese gusto, pero me quedan, bueno, muchas cosas quizá, no sé, del carácter. Algunas veces a uno se le sale su carácter. Eso es lo que yo siempre digo que hay en España lo que llaman la mala leche ibérica. Totalmente. Y eso es que el canario es mucho más suave que el español peninsular. El canario está a mitad de camino entre España y América, no solo geográficamente, sino anímica y culturalmente también. Entonces, por supuesto que al canario le es mucho más fácil integrarse a Venezuela. Y el clima que tiene también es más parecido. El clima es muy parecido. El clima es muy parecido. Es un clima semitropical. Se parece mucho al de Venezuela. Lo que no se parece es el verdor de la tierra. Porque en Canarias es una zona volcánica. Entonces es una zona donde es muy difícil trabajar la agricultura. Porque además son islas que son cónicas. Y entonces la agricultura hay que hacer terrazas primero. Después de que hacen la terraza, buscar el agua. Después de que hacen buscar el agua, hacer que crezcan las cosas. Es muy ruso. Bueno, eso es lo que hizo que muchos españoles cuando emigraran encontraran la tierra venezolana. Tierra bendita. Tierra bendita. Totalmente. Bendita, bendita. La semilla cae y ya cae. Exacto, exacto. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué tanto influyó el humor en la vida de Laureano? O sea, ¿qué tanto transformó el humor a Laureano? Sí, bueno, porque completamente. Porque mira, yo descubrí el humor. Bueno, yo empecé a descubrir el humor joven, pero que no sabía que eso era humor. O sea, yo estaba en la casa y escuchaba discos donde había... Yo recuerdo uno que había del discurso de Fidel Castro peleando con Rómulo Betancourt. Rómulo, no sé qué cosa. Le decía Fidel y Rómulo, con Ciudadanos, el presidente de Cuba. Entonces, esa disputa. Entonces, yo empecé como a imitar eso y en mi casa se reían con esas cosas. Pero mira él cómo hace las cosas tan graciosas y tal. Entonces, eso sucedía. Eso sucedió. Pero después, yo recuerdo cuando murió Aquiles Nazoa, que el lunes siguiente, nuestra profesora de Castellano y Literatura en el colegio San José en Maracay, llegó y dijo, hola, buenos días y tal. Y bueno, ayer murió Aquiles Nazoa. Y todos nosotros nos quedamos como así, sin mucha... Bueno, éramos chamos de primer año, eso fue en primer año. Y entonces, ella preguntó si sabíamos quién era Aquiles Nazoa. Entonces, casi nadie dijo. Entonces, ella cerró los libros de Castellano y Literatura y dedicó toda la clase a hablar de Aquiles Nazoa. Qué belleza. Sí. Y entonces, agarró el periódico El Nacional, que había hecho una reseña de la muerte de Aquiles Nazoa, y nos leyó el poema Amor cuando yo muera, no te vistas de viuda de Aquiles Nazoa. Y a mí me causó una honda impresión. Alguien que fuese capaz de reírse de su propia muerte. Y entonces, y además estando la muerte ahí tan cercana de él, en el accidente de tránsito que tuvo. Entonces, a partir de allí, a mi cuña le regalaron Humor y Amor de Aquiles Nazoa. Y entonces, ese libro yo me lo apropié. Y empecé a leerlo asiduamente. Y hasta me aprendí de memoria algunos de los poemas. Y con ese libro, yo le agarré mucho cariño al humor, porque yo dije, con el humor se entiende la naturaleza de un pueblo. Los pueblos ríen de determinadas cosas. Y Aquiles Nazoa, en mi opinión, era, además de un gran humorista, como solían ser todos esos grandes humoristas de esos tiempos, sociólogos. O sea, porque hacían humor con lo que pasaba en el país, con lo que le acontecía a la gente. Entonces, para mí, Aquiles Nazoa fue una manera de comprender el país y de comprender el humor simultáneamente. O sea, que yo antes de viajar a un país, antes de ir al próximo país, yo leía sobre ese país. Pero leía, agarraba autores, ¿sabes? Agarraba autores y leía. Y antes de venirme acá, a Venezuela, estando en Colombia, yo dije, voy a conocer. Por más que yo venía hasta Mérida nomás, ¿sabes? No venía para acá. Pero dije, entonces, me encontré en una librería, este libro usado, a otro hago más. Ok. Otro hago más. Wow, ese es un genio. Y para mí, Caracas. Cuando yo llegué, dije, ese, yo no necesito. O sea, yo llegué a Caracas, dije, ¿dónde está? Parque Central. Claro, claro, claro. Necesité conocer todo eso. Pero era increíble. Me lo había mostrado de una forma. Me mostraba al venezolano de una forma. Y ahí me di cuenta. Ahí de una. O sea, no lo sentí tanto a los hombres. También quería. La alegría del venezolano. O sea, vos me estás hablando de esto que cada humor tiene una forma o una cosa. Y para mí, en el venezolano, es como, la forma de hacer humor es desde la alegría. Sí. No como en muchos otros. Un ejemplo, yo te voy a decir algo. Vamos a poner el francés. Sí, sí. Coño, es crítico. Es desde la bronca, desde la rechera, desde, coño, te voy a hacer una protesta y no te voy a hacer una protesta. Te voy a insultar en el escenario. Sí, sí, sí. Es que no. Es como de panas tomando cuda. Es efectivo. Es efectivo. Sí, sí. Yo siempre digo que nosotros somos el humor british, el humor de los ingleses, que es una cosa que no sale del equilibrio flemático. Y nosotros, que somos un pueblo sanguíneo, es decir, jacarandoso y gozón, nosotros nos reímos con todo el cuerpo. Y la carcajada nos brota espontáneamente. Y eso es, sin duda, un rasgo distintivo de nuestra manera de ser, que yo creo que tiene que ver con nuestra condición caribe, con nuestra condición mestiza, con nuestra condición de receptores de gente de otros países. Agradecidos, aparte, con la tierra. Sí, claro, claro. Fíjate tú, nosotros diciendo nuestra condición de agradecidos con gente que viene de otros países, nosotros diciendo... ¡No, exacto, nosotros! ¿No sabés qué? A mí me pasa. Yo me siento venezolano. Y de hecho, era un pedo por el acento a veces que me dicen, pero digo, ¡concha del hermano! Yo tengo 24 años fuera de mi país. Mi parte fue mi infancia. O sea, yo estoy en este lugar porque quiero. Porque quiero, sí, sí. Y creo que eso cambia cualquier percepción de lo que uno hace en la vida. Pero, mira, vos decías eso, de la risa, de la forma de celebrar del venezolano. Y yo creo que justamente el venezolano tiene esta particularidad que... Esto que para otro... Dice, ¡eso es bullying! Y vos decís, ¡no, échale qué! O sea, o sea... Sí. Porque nosotros tenemos un componente de humor que es lo que se llamaba antiguamente la mamadera de gallo. Que es la jodedera o el jodedor. Es decir, te jodo con el humor. Que muchas veces se puede extralimitar y puede llegar al bullying sin duda alguna. Pero hay una manera de relacionarnos cotidianamente desde la mamadera de gallo. Que es sin duda alguna un componente del humor nacional. Y vos sabés que hay otra vaina que yo siento que es un componente del humor nacional. Que es un ejemplo... Cuando yo era chico, a lo mejor estoy exagerando para el país y es una cagada, era la mesa de mi casa nomás. Pero un ejemplo, en la casa se hablaba, al momento de comer, pero de cosas importantes. Entonces, si nosotros como niños nos reíamos de cualquier manera, no, 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 estamos hablando en serio, acá no se ríen, ¿sabes? En la mesa. Vos vas a comer en la mesa de un venezolano y todo lo que hay es chiste, ¿sabes? En la mesa estoy hablando. O sea, en la vida, después como cualquiera, en mi casa también se nos reíamos, ¿ok? Pero en la mesa, reírnos en ese compartido. La mesa es un encuentro para reír. Para la alegría. Sí, señor. Y los encuentros entre amigos son encuentros también para reír y para... Si no hay risa, no está bien. Vos sabés que el otro día, a partir de que te conté, de irte a ver a Tico y que hablábamos con Ale, ¿no? De este humorismo que tienes, aparte de la comedia, ¿no? Del humorístico, de este hecho intelectual. Empezamos a buscar cosas y a mí me encanta. Yo hago humor porque quería hacer humor, pero también hago humor porque la alegría me salvó, ¿sabes? Yo en el humor encontré la alegría. Y encontré... ¿sabes? Yo no me quería a mí. No me conozco. No me quería. Hasta los 17, 18 años era este gordo de mierda. No me llevaba bien para nada. Y en la alegría me encontré que hacía reír a otro y esa hacía reír a otro, me hacía feliz. Y me fui agarrando cariño, me fui respetando. Y yo siento que eso es lo que tiene el venezolano. Tiene una alegría, que hay cariño entre los que ríen. Vos lo ven, los yo, ¿sabes? Que es muy diferente a los otros. Que te dicen... No, lo que pasa es que ese chiste, vos fíjate, que si lo llevas a tal lado y lo trasladas a la segunda capa, ¿qué capa, marico? Nos estamos riendo y ya. Sí, 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 sí. Es correcto. Yo creo que además la risa es un fenómeno colectivo. Y particularmente entre los... O sea, cuando tú ves una película solo en tu casa, te ríes, pero te ríes de otra manera que cuando la ves en el cine. Y yo creo que nosotros necesitamos mucho reír juntos. Eso nos da coherencia, nos da identidad, nos ayuda muchísimo. Yo creo que más que cualquier otro pueblo, o sea, sobre todo los pueblos nórdicos o los pueblos, ¿sabes? De los climas que tienen quizás otra actitud de vida. Nosotros en este clima nuestro, o sea, se nos permite la alegría todo el año. De hecho, bueno, el otro día cuando te encontraba en la playa, a mí me alegra burda porque verte así echado en el mar y decir, coño, ha vivido dos días duros, pero no han sido esto. O sea, ese estado de disfrute. Y a mí me encanta porque yo me he cruzado con muchos humoristas que no disfrutan la alegría, sino que disfrutan el hecho escénico y no disfrutan la alegría de ellos darla, de ellos recibirlo. Y yo siento ese estado de placer suyo en el escenario, ese disfrute de lo que hago y por lo que lo hago que es muy grande. Sí, yo creo que ese es el secreto. El secreto es que tú lo disfrutes. Y eso que tú decías antes, o sea, el placer de escuchar a la gente reír, lo sabroso que es el sonido maravilloso de la risa de la gente porque tú sientes que le estás dando algo que les hace mejor, que les ayuda a sobrellevar la vida, que les distrae por un momento de los dolores cotidianos. Y la otra cosa que a mí me gusta es el contacto de la gente en la calle. O sea, a mí no me fastidia que me reconozcan o que la gente me aborde. O yo estoy en el supermercado y hago un chiste con la caja, con la cajera. El otro día que entré, por ejemplo, al supermercado, le dije, no quiero problemas, le dije al dueño, no quiero problemas avisados. Entonces, cuando llegué a la caja que me estaban con nosotros, ya comenzaron los problemas. Entonces, claro, se ríe la cajera, se ríe el dueño. Eso, por ejemplo, no lo puedes hacer en España. O sea, tú dices algo así a una cajera, a una cosa de esas, y llaman a la policía. O sea, para hacer una broma, casi que tienes que anunciar. Ojo, voy a hacer una broma. Esto que voy a decir es una broma. Entonces, haces la broma. Ah, es una broma. Pero no tienen, o sea, nosotros, mira, a nosotros nos pasa que muchas cosas que son dichas en serio, las tomamos a broma porque no nos creemos que eso pueda ser. Entonces, a veces nos cuesta distinguir la seriedad de la broma. A mí me pasa que me han dicho cosas en serio que yo pienso que es broma. Y no, era en serio. Y aparte, si no, te la dicen en serio y le dan la vuelta para reírte en ese momento. Ah, no me imaginas. No, lo que vos decías, ¿no? Porque de verdad empieza el problema cuando vas a pagar una caja. Claro. Coño, porque Bolívar, el punto, la vaina, uno pasa. ¿Sabes? Ahora pasan por ese dólar porque está roto. Sí. Empiezan los problemas de verdad. Claro. Pero uno dice, coño, vamos a reír. Sí, sí, sí. Es como una elección de vida. Sí, es una elección de vida que es una cosa, es un don maravilloso que tenemos que no debemos perder. Y fíjate, en circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, la gente todavía mantiene el sentido del humor. A mí una cosa que me pasaba a veces con los artículos de prensa era que la gente encontraba, donde yo no me imaginaba que había un chiste, encontraba un chiste, y decía, ay, lo más gracioso fue de tal cosa en un comentario. Y decía, ah, pero esto no lo había hecho yo con intención de que fuese gracioso. Se lo agradezco. Sí, sí, sí. O sea, es que yo creo que también tiene que ver esto. Yo casi me desespero buscando baño. Vos sabés que de las frutas, el mango, es una de las frutas que más conecta con la alegría, empezando por su colorido. Sí, sí, sí. Por su perfume. Pero no lo estoy diciendo, yo hasta científicamente, ¿sabes? Yo lo estoy repitiendo. Pero yo siento que el venezolano justamente hace con la alegría lo que hace con el mango. Lo agarra en su mano, lo comparte, se sienta en ruedas, y come y tira, porque sobra alegría. Vos así, ¿cómo? Con otro lado hay una locura el mango. Van a una locura la alegría. Lo que vos me decías, decías, coño, ¿por qué se pelean por este trozo de tierra? Eso porque no conocen Venezuela. Sí, claro, claro. Es verdad, es verdad. Si nosotros tenemos una disposición distinta, y eso es muy hermoso. Sí. Yo me parece que eso es un rasgo distintivo de nuestro carácter. Ahora, te tocó estar, ¿cuánto tiempo fuera? ¿Siete? ¿Cuánto estuviste? Estuve como seis años fuera. Como seis años. Sí, sí, sí. Por suerte, tenías tu hija afuera. Sí, por suerte y... O no, perdón, no sé si es por suerte. Digo, más cerca, quise decir. Sí, por suerte tenerla cerca. Eso lo entendí claramente. Y eso me ayudó mucho. Aunque, bueno, igual estaba estudiando más o menos lejos, pero era la posibilidad de verla con frecuencia. No, bueno, mira, para un venezolano estar lejos no es fácil. No es fácil. Y si tú eres alguien, además, que vives de la gente, o sea, de tu público, por más que yo... Hay muchos venezolanos fuera. O sea, más de siete millones de venezolanos fuera. Yo siempre estaba con venezolanos. Pero no hay nada como estar en la casa de uno, como estar dentro de tu ambiente cotidiano. O sea, yo siempre recuerdo una obra de Fausto Verdial, que se llama Los hombros de América. Ah, claro. Una obra muy interesante, que son unos inmigrantes españoles que tienen toda la vida y están esperando la muerte de Franco. Y entonces hay un momento en que uno de ellos dice, a veces me pregunto, ¿qué es patria? Y me respondo si patria no es el kiosco donde compras el periódico todos los días, el vecino con el que te saludas todas las mañanas, el barbero que te está cortando el pelo hace 20 años. Es decir, patria es tu cotidianidad, donde tú sientes la familiaridad de estar. Y eso, bueno, se extraña muchísimo. Bueno, y justamente yo te decía lo de tu hija, porque yo tengo dos hijos fuera, y yo siempre he dicho, en Argentina, yo soy muy marcado, a los 10 años fue la guerra de Malvinas. Entonces fue muy marcado porque la buscaron imponer, porque era la única forma que la dictadura, si ganaba la guerra, todavía se quedara. Entonces la buscaron imponer y el hecho patriótico, y en las escuelas te hacían decir, viva la patria. Entonces me quedó sembrado toda esa viva de la patria en un momento. Sí, estás alerta. Totalmente, sabes, me da grima. Mira. Sí, sí, sí. El concepto patria es un concepto complejo, depende de cómo lo manejes. Sí, sí, sí. Y me pasó que se decía, coño, mi patria, en un momento, mi patria le decía, es mi hijo, es lo que amo, ¿sabes? Claro. En ese momento yo tenía tres hijos, era mi pareja. Sí, sí, sí. Y de repente mi pareja decidió, por oportunidades de vida, que a ella le fue más útil, irse a otro lado e irse con los nenes, porque los nenes también se querían ir con su mamá. Y fue así como, mierda, se me desbarrancó la patria, ¿sabes? Me quedé con alguien que amo y con mi otra hija que amo, pero tengo un trozo de patria afuera. Claro, sí, sí, sí. Sí, eso, mira, cuando uno viene de la inmigración, o sea, cuando uno es inmigrante o emigrante, eso se lleva, esa huella se lleva siempre, siempre, incluso cuando vuelves, porque tu vida la transformó ese viaje. O sea, por ejemplo, mi vida a Venezuela, cuando yo vine de niño, ese viaje transformó mi vida, primero porque me hizo de acá, y segundo porque me brindó una serie de oportunidades que yo jamás habría tenido en el lugar donde nací, porque las circunstancias eran otras. Es un país que venía de una posguerra, que tenía mucha pobreza. Es decir, son distintas a las condiciones de hoy. Entonces, yo siempre digo, en alguno de los monólogos decía, Jorge, que uno tiene que, yo le decía a los paisanos venezolanos, guarden el pasaporte, guarden la partida de nacimiento, todas esas cosas que después puedan determinar la nacionalidad de un hijo o de un nieto. ¿Por qué? Porque la tortilla de la historia se voltea con más frecuencia de la que uno se imagina. Y a otra velocidad. Y a una gran velocidad. Y entonces, lo que antes estaba bien puede estar de repente mal, y lo que está mal de repente puede estar bien. O sea, por ejemplo, mis padres inmigrantes canarios se fueron de una canaria que estaba muy, muy mal, y que ahora con el desarrollo, comunidad europea, etc., está muy, muy bien. Y la gente de Venezuela emigra de un país que está en condiciones, para decirlo de la manera más elegante posible, muy difíciles, y va a lugares donde tienen horizontes abiertos, o a veces no tanto como Venezuela los tuvo para los que vinieron, pero los consiguen. Y igual esa nostalgia te acompaña. Yo creo que el mundo cambió mucho, y entonces también marca esto, un ejemplo que es lo que tú dices, ¿sabes? Tus padres decían, están agradecidos, tengo dónde comer a mis hijos, me cambiaron la vida, esta tierra. Y por eso todos los días lo dicen con agradecimiento. Yo siento que pasa con otro, a mí me pasa como tú, que viajo por presentarme en algún lado. Entonces, que un ejemplo, ¿sabes? Yo tengo amigos en algunos países que le ha ido como más fuerte. Lo iba a nombrar para no cagarla. Que está así como, yo me quiero volver, ¿sabes? Yo me quiero volver, yo estoy acá. Y la diferencia es, no es que los tratan mal, sino que en aquel momento, o sí, también los tratan mal. Sí, también los tratan mal, sí, ha pasado. Pero en algún momento, lo que se necesitaba era la mano de hombre, de obra, del trabajador, necesitaban ese tiempo acá. Ahora no se necesita la mano de obra, ahora se necesita el dinero. Vos quédate allá, mandanos el dinero, que el dinero trabaje acá. A vos no se creemos, marido. O sea, el mundo ha cambiado. Sí, ha cambiado mucho. Nos relacionamos distinto. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que en Canarias noto, es que no, en Canarias particularmente, no hay rechazo por el inmigrante venezolano. Cuando a mí, bueno, yo nací allá, pero la gente cuando me oía hablar me dice, ah, tú eres venezolano. Y yo digo, sí, claro. Entonces, me dice, yo tengo un tío en Venezuela, yo tengo un primo en Venezuela. Es decir, el agradecimiento hacia Venezuela está tan interiorizado en el alma de los canarios que ellos no pueden tener un rechazo por Venezuela. Vos sabés que ahora es el día de Gardel, día de Gardeliano acá. Chalando de vaina, averiguando vaina. Pasó una vaina en las redes del día de Gardel. Me pasó una vaina de loco. Pero encuentre un tipo que habla de cómo Venezuela había recibido a los que escapaban de la dictadura. Y siempre estaremos agradecidos, dice, con esa Venezuela que nos recibió cuando nosotros teníamos en juego nuestra vida. Siempre el pueblo venezolano tendrá pollo. Y yo dije, guau, qué loco. Esta vaina como quedó sembrado. No sé cómo quedó sembrado. Porque aparte eran tipos que venían a tomar medios de comunicación acá, porque habían salido allá. Un gené, ¿sabes? Que había venido a ser parte de la Cuba. Y además a hacer gloria del teatro venezolano. Con eso. Mira, dicen que cuando Gardel vino a Venezuela, yo no sé si esta historia, yo la he escrito por allí, pero como dicen, si no le espero, he ven trobato, pero yo creo que debe ser verdad. Gardel vino en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, se presentó en Caracas, en el teatro principal. Bueno, José Ignacio Cabruja escribió una obra, El día que me quieras, el impacto de la presencia de Gardel en Venezuela. Y Gardel fue a Maracay a cantarle a Gómez en el teatro, en el Hotel Jardín de Maracay, que hoy es sede de la gobernación del Estado. Entonces allí le cantó una canción interesante, porque es el tango, Pobre Gallo Bataraz. Claro, yo me lo sabía. Que es un tango que alude a la vejez de la gente y tal. Y entonces dicen que Gómez le dio de regalo a Gardel 10.000 bolívares. Y que cuando Gardel, que después fue a Colombia, donde tuvo la gente fatal, creo que hizo escala en algún, no sé si fue en Aruba o en Curazao. Ok, sí. Y que en Aruba o en Curazao, esos 10.000 bolívares, él se los dio a los exiliados venezolanos que estaban allá. Sí. Para que se sostuviesen y todo esto. Un gesto muy noble de Gardel. Y una de las cosas, Jorge, que es increíble, es, por ejemplo, en todo esto de la emigración venezolana, todos los inmigrantes que llegaron, o sea, todos los italianos, los españoles, los portugueses, son los que hicieron su vida aquí y no se quieren. No se van ni de la arena. No se quieren. No, no, no. Bueno, ojo, ojo, mira esto que hablé con... Y eso que tienen a dónde regresar. Sí, pero hablé con un señor italiano. Sí. Que él se vino a los 17 años. Sí. Ok, me estaba contando. De hecho, va a estar un día en el podcast. Se vino a los 17 años, se vino a trabajar, lo trajeron, lo trajeron a pintar casas, y cuando llegó acá le preguntaron porque necesitaban a alguien que hiciera un edificio bajo. Y él dijo, yo soy. Yo soy. Enseñor o constructor. Y así empezó a construir el edificio del tipo. Yo mismo soy. Todo, todo. Y bueno, y le ha ido muy bien económicamente. Sí, sí, sí. Y él dice... Y así son historias. Se quiso ir para allá. Él se quiso ir hace como 10 años para allá y dijo, yo nunca me imaginé que iba a ser tan inmigrante. Sí, sí. O sea, me hicieron sentir tan inmigrante. Sí, sí, sí. Yo había viajado 80 veces. Yo tengo la casa allá, ¿sabes? Sí, 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 claro. Pero me hicieron sentir tan inmigrante. Sí, sí, sí. No puedo estar acá, ¿sabes? No puedo estar acá. Sí, 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 sí. Es correcto. Es así. Y así hay cientos de historias. Porque aparte viejo, me decía. Porque aparte... Claro. Dice, porque este me compite por los remedios, ¿sabes? Sí, 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 claro. Claro. La seguridad social, la cosa. No jodas. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Por ejemplo, mira, una cosa tan sencilla como tus médicos. O sea, nuestra relación con los médicos es una relación completamente diferente a la relación que se tiene con los médicos en otro lugar del mundo. O sea, yo siempre digo también, decía en un monólogo, cuando hablaba de los médicos, el médico es el que el miércoles te dice tienes que parar un poco la bebida, estás bebiendo mucho whisky, bájale, bájale un poquito al licor. Y el viernes te llama, mira, vamos a echarle unos palos. ¡Ja! Totalmente. Pero doctor, si el miércoles me dice, no, pero estás conmigo, no te preocupes, que yo llevo el estetoscopio, ¿sabes? Entonces, eso, eso porque el médico es el que te conoce. Yo recuerdo, una vez, yo fui a la consulta del doctor Otolima Gómez, que ya falleció, un médico que estuvo haciendo consulta como hasta los noventa y tantos años, un maestro de la medicina venezolana. Y en una de las consultas me decía, yo cuando mi paciente viene, lo primero que hago es mirarle a los ojos y ver el estado de su alma. Porque por allí ya, yo sé que dolencias le pueden estar aquejando, ¿no? Entonces, esa cosa tan humana, del médico nuestro, se parece a José Gregorio Hernández. Es un médico que ayuda, es un médico generoso, es un médico que, bueno, que en la consulta, que es de cobrar, cobra, pero en la consulta que es de ser gratis, la hace de gratis y ayuda a un montón de gente. Y eso es una cosa bellísima. Mira, a mí me pasó una vez, que esto me parece impresionante, que yo lo conté y no sabía, y me contaron en el ejemplo, yo estaba contando la anécdota, se cae una persona y entonces se tuerce el pie, ¿no? Y entonces, entre todo el despelote que había ahí, todo el mundo intentando ayudar, o jodiendo, como uno diría, llegó un chamo que era estudiante de medicina, pero ya era como muy avanzado. Y agarró y le metió mano y ayudó y mientras llevaba la ambulancia y lo trasladaron en un carro, lo hicieron. Se la llevaron en un carro, esta historia que yo... Y yo cuento esto, me dijo, wow, estaba con un amigo venezolano, que venezolano, me dice, me río solo, me dijo, porque en Estados Unidos va preso, pierde el tiempo. Absolutamente. Nunca me iba a tener el libro. De hecho, yo estaba una vez cenando con un médico en Estados Unidos y entonces hubo un incidente, alguien que le dio algo en la mesa de al lado y la esposa del médico, venezolano del médico, le dijo, pero intervén, no sé qué cosa. Y él dijo, no puedo hacerlo porque esto puede traer un problema gravísimo si yo intervengo. O sea, vamos a llamar a la ambulancia, vamos a llamar al servicio de salud, a todo lo que sea, pero eso entre nosotros no. O sea, entre nosotros los médicos intervienen inmediatamente. Y si no lo haces, qué mala leche eres, ¿sabes? ¿Cómo no vas a hacer? Es una persona ahí. De hecho, se pusieron todo el reto a ayudar, pero él como era estudiante y más avanzada, pero bueno, el doctor, y lo dejaron y lo cargaron en un carro, ¿sabes? Y se lo llevaron en un carro así. O sea, en otro lado, lo que me decían, bueno, no puede pasar nada, el tipo de carro va preso también, ¿sabes? Va el médico, pierde, no le van a dar nunca el título. Mira, nosotros en estos días, un incidente aquí con nuestra vecina en la edificio de vivo, resulta que, bueno, no se sabía de ella desde el viernes, ya era domingo, ya era lunes. Y bueno, no la habíamos visto desde el viernes. Entonces, bueno, empezó a preocuparse a los vecinos, mira, que no la vemos desde el viernes, entonces, el hijo vive fuera, ella vive sola, empezamos a llamar, y nada, hasta que encontramos una llave, nos metimos en el apartamento de ella, abrimos el apartamento y nos metimos, y afortunadamente que lo hicimos, había tenido una CV y estaba tendida en el piso y todavía con posibilidades de recibir auxilio. Entonces, claro, ese tipo de cosas, eso es una cosa muy bonita. Eso es un valor muy grande. ¿Qué agradeces tú de ser venezolano? Es que todo, mira, yo, bueno, hoy que tengo la franela de la Universidad Central de Venezuela, yo agradezco haber estudiado, haber recibido formación en mi lugar natal, dadas las condiciones de pobreza extrema, en la que, bueno, de pobreza no voy a ser tan extrema, tampoco voy a lucirme. No, no, pero en aquellos tiempos era la pobreza, las pobreza han cambiado también. O sea, yo no sé, bueno, nosotros no teníamos agua, no teníamos luz y no teníamos baño. ¿En Maracay estás hablando? No, en Maracay no tenemos luz, pero tenemos baño, pero... ¿Ves que siempre buscamos chistes en los tubos? Sí, sí, sí. Entonces, yo me estaba entrenando para el futuro, pero lo que me llamaba la atención es que allí, o sea, yo veo a todos los que nacieron en mi generación, ninguno de ellos llegó a la universidad y yo llegué a la universidad central de Venezuela, por ejemplo, que a mí me cambió la vida. El pasar por la universidad central de Venezuela me ayudó a ser todavía mejor venezolano, más comprometido con el país, porque además yo crecí en Maracay y toda mi juventud, entonces yo conocía a la gente de Maracay, pero una vez que llego a la universidad conoces a los margariteños, conoces a los maracuchos, conoces a los llaneros, conoces a los guayaneses, o sea, conoces la identidad y la cultura nacional, como dice el himno del graduando, esparzos congregávit, porque congrega la universidad a los que están esparcidos por el país, entonces tienes una visión diferente de todas las cosas y eso me pareció, creo que el regalo más grande que yo he recibido. Qué bonito, o sea, es que me contaron, no sé, esto no importa si es verdad, pero para esa persona es verdad, digo, a lo mejor es un hecho histórico, que en la universidad central justamente, él también, no es de acá, él es de Guanare y él contaba que en la universidad, porque yo siempre termino escribiendo ojalá te sea útil, él me decía, ¿sabes qué? en la universidad central nos decían que nosotros nos estábamos formando para ser útil, porque si no éramos útil, éramos inútil para el país, y yo digo, no sé si es un eslogan, una formación, un tema, pero él me lo contó este señor y me parece maravilloso, ¿sabes? porque mucha gente estudia para ser útil para él, ¿sabes? como hago dinero, como hago la vana, mi peo, claro, también tiene que ver con esto de que la universidad es pública y es gratuita y tú te sientes en deuda con la universidad y con el país, yo me siento absolutamente así y cada vez que tengo la oportunidad de pagar algo de esa deuda inmensa, lo hago, lo hago además con mucho gusto, mira, yo te voy a contar algo que, bueno, tú lo sabes, pero que a mí esto me llama la atención de Laureano, de Emilio, de ti, yo siento que eso, de Valentina, porque también en este podcast, o sea, estuvieron de tres, estuvieron mucha gente que admiro y que quiero, pero es eso, ¿sabes? Esa solaridad es el que va a empezar, yo me acuerdo cuando vos fuiste improviso, cuando fuiste a Doctor Yasso, o sea, éramos tres, cuatro que arrancamos y como, bueno, pero es que esto que están haciendo, o sea, contagiar ese bienestar y esa alegría, yo lo agradezco, está innato, pero yo siento que ustedes, esa generación que tuvieron la posibilidad de vivir esa Venezuela tan abundante como, mira muchachos, siempre están, crean en Venezuela, apoyen a Venezuela, somos venezolanos y yo creo que, yo lo agradezco y creo que es muy bonito. Yo creo que sí, Jorge, yo creo que hay que apostar a la esperanza y yo siempre pongo la anécdota de mi papá cuando ya muy mayor después de toda su vida aquí en Venezuela, ya no tenía nada que hacer porque, bueno, tuvo problemas en el negocio con los socios y tal y se regresó, decidió regresarse y entonces llegó a sus tierras y sembró una higuera y mi sobrino que lo acompañaba muy pequeñito le dijo, abueli, ¿para qué vas a sembrar esa higuera si nadie se va a comer un higo de esa higuera? Y mi abuelo y mi papá le dijo a su nieto, alguien los va a comer porque los que yo me estoy comiendo hoy alguien los sembró para mí. Yo creo que nosotros tenemos que sembrar un país, un país que no importa si nosotros vemos los frutos ahora pero que alguien los va a ver. El humor es una manera de sembrar país. Esto es una manera de sembrar país porque, bueno, aquí le hacemos a que la gente le agarre cariño a su cariño que ya la gente le tiene pero reafirmar el cariño a Venezuela y además reafirmado por dos personas que han venido de otras tierras y se han hecho venezolanos por amor. Sí, sí, sí. O sea, porque bueno, nacer nace cualquiera. Claro. Es decir, yo nací en España y bueno, por supuesto que hay algo de mí, de esa abuela española española y sin duda es mi madre patria por decirlo así pero de donde yo soy, de donde yo conozco, de donde la historia me hace click, de donde sé de qué está hablando la gente y entiendo y quiero ayudar es aquí. Yo también, no tengo duda. Mira, la semana pasada arrancamos con una vaina, la verdad que este era el cierre brutal, no sé qué vamos a hacer pero van a preguntarle ¿qué es eso que vos decís? Esa vaina es venezolana, puede estar en todas partes del mundo pero es venezolana. Ese detalle, eso que vos decís, eso es muy venezolano. Mira, de momento podría decir en defensa de la nacionalidad el tequeño. El tequeño. Tú también. Sí, porque están por ahí regando la especie de que el tequeño, ¿dónde está otro lugar que se llame Los Teques? Exacto. Que me lo muestren porque el tequeño viene de Los Teques. Sí, sí, me parece brutal. Y además, yo que no como queso, amo el tequeño. Adoro el tequeño. Para mí lo único importante para mi vida fue el tequeño. Y te voy a decir algo, esto ya es un problema en lo que me voy a mostrar. Puede venir de Los Teques, pero si hay un embajador en la vida del tequeño para mí, para mí, es el tequeño maracucho. ¡No jodas! sí, sí, el queso que hacen el tequeño maracucho, qué vaina tan buena. El maracucho se inventa. O sea, esas arepas que ellos hacen que son rellenas y después... La fritada. Eso es una explosión de sabor. Totalmente. Laureano, súper agradecido. Gracias, un placer. Un placer. De verdad, me encantó esta conversa. Eso también triplía demasiado. Espero que a la gente le guste también. Y si le gusta, sí, ¿cómo se llama? No es... Suscríbanse. Yo digo sí, en otros tiempos eran ansiosos. Suscríbanse. Y gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias por ver el video.